Vengan con que es mexicano, Santi Jiménez es argentino, así les duela a los mexicanos. Hola mis chavos, sean bienvenidos a Gol México, en un duelo de equipos sumamente urgidos. Uruguay-Beluz México se enfrentaron en un partidazo, en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y Jordan Carrillo Rodríguez se hizo un lujazo. Se llevó a cuatro jugadores, mete pase gol y la prensa de Uruguay se quedó anonadado con lo que hizo México. Por su lado, la selección mexicana se jugó un partidazo, se llenó todos los elogios de la prensa de Uruguay, a pesar que primero cayó ante Chile por la cuenta mínima y después igualó 0-0 contra la República Dominicana. Ahora se levanta y pasa a la siguiente fase, en busca de la medalla de oro. Va a sacar, gran jugada, mete el centro, atrás y hay gol de México, hay gol de México, gran jugada de Carrillo, hay gol de México. De excelente jugada por derecha, eludiendo a tres, cuatro jugadores, cinco jugadores uruguayos. Por eso después en el gol, en el pase al medio, primero la profundidad por derecha, el pase al medio de Carrillo y gol de los mexicanos. Y todo el mundo, todos sus compañeros lo van a saludar a él. ¿Por qué? Porque hizo una jugada maradoniana. Seis jugadores dejó por el camino uruguay que debió cortar antes. Increíble el golpazo uruguay en 28 minutos. Cuando lo merecía, recibimos un gol. Bueno, mi futbolero, ¿qué opinas? México callando bocas al final del partido. Casi hay una bronca. Los jugadores de Uruguay se molestaron y se picaron. Bueno, aquí en Gol México te seguiremos informando. Así que suscríbanse. Y no me vengan con que es mexicano. Santi Jiménez es argentino. Así les duela a los mexicanos.